Camina el proyecto. El Servicio Nacional de Salud Animal comenzó el año adelante en esta iniciativa que pretende apoyar a los pescadores de la zona sur. Roberto Carranza, director regional de Senasa, dijo que ya sostuvo varias reuniones con los alcaldes para que sean las municipalidades las que donen terrenos para ubicar los centros de acopio. Ya llegamos a un acuerdo con la municipalidad de Osa y con la municipalidad de Golfito. Estamos en acuerdos con el INDER, igual que con SINAC, y ya estamos asignando los terrenos donde se van a construir los centros de acopio. Ese es un gran paso porque mientras usted no tenga un terreno donde construir un centro de acopio, no lo va a poder construir, ¿verdad? Y ellos, ninguno de los grupos organizados tenía el terreno para hacerlo. Ya los estamos consiguiendo, ya esperamos que en un par de meses ya tengamos todo solucionado. En este proyecto se tendrá una inversión de unos mil millones de colones, por lo que una vez de que se tengan las propiedades, es necesaria la obra. Para ello están en negociaciones con diferentes instituciones, entre ellas la Junta de Desarrollo de la Zona Sur, que podría aportar. Juve Sur nos pidió el proyecto, nos reunimos con el presidente ejecutivo, perdón, con el gerente general de ellos, están interesados, pero también tenemos algunos ofrecimientos de otras instituciones donde lo podríamos hacer. Estamos muy contentos, ya sentimos que después de encontrarnos un montón de situaciones, de cosas que se te ponen en el camino, los vamos resolviendo y esperamos ya empezar en el transcurso de este año, empezar la construcción de los centros de acopio. También están coordinando con una universidad privada para que los estudiantes, como proyectos, donen los planos arquitectónicos de lo que serán los centros. Este proyecto pretende generar opciones laborales a las familias de varios cantones que están ubicados cerca del mar. Además, adelantándose, Senasa coordina con el Consejo Nacional de Producción para que una vez que entren a funcionar, esa institución les compre el producto. Este proyecto ya está conversado, creo que el 12 de este mes, nos vamos a reunir con ya personeros del Consejo Nacional de Producción para que a través del PAE, ellos le compren a los pescadores su producción y a la vez, esa misma producción se quede en las escuelas y los colegios de la comunidad. Entonces, estamos mejorando el ingreso y el nivel de vida de los pescadores y estamos mejorando el nivel de proteína de los familiares y de la gente de esas zonas rurales. Carranza dijo que están enfocados en que este proyecto entre a funcionar este año y lo más pronto posible.